El niño de Quitilipi es un caso mucho más raro porque el chico nunca consultó a ninguna institución de salud. Yo ayer me comuniqué con el hospital de Quitilipi y el chico no tiene ninguna consulta en el hospital, ni siquiera una consulta en las clínicas privadas. El padre refirió eso. Y lo único que hubo fue que el padre vino a avisar aparentemente al hospital que el chico había fallecido. O sea, creo que merece una buena investigación de lo que pasó en esa situación. Porque decir que fue por dengue es una posibilidad. Ahora uno no entiende cómo un chico de 12 años no pudo haber consultado estando mal. O sea, no hay que juzgar ni a los padres en el dolor ni a nadie. Pero bueno, debería llamarnos la atención a todos nosotros qué es lo que está sucediendo para que un padre vaya a avisar que su hijo está fallecido en la casa. Doctor, por último, ¿cuál es el mensaje entonces a la ciudadanía que se le da de parte del Ministerio de Salud ante el avance de los casos del dengue? Y mucha gente que por ahí está expectante a ver cuáles son las medidas que se puedan llegar a tomar. El mensaje que nosotros tenemos que... Yo creo que las situaciones como el dengue, como las que nos pasó con el COVID, tiene que dejarnos a enseñanza como sociedad, independientemente del Ministerio. La enseñanza como sociedad es que uno puede confiar o no confiar en una gestión ministerial de salud, pero el que primero se tiene que cuidar es el ciudadano porque las consecuencias siempre son sobre el ciudadano. Entonces, yo le pido a la gente que aprendamos a cuidarnos entre todos, que tratemos de evitar la proliferación de mosquitos, que revisemos el fondo de la casa, que limpiemos el patio de la casa, que limpiemos los lugares donde se pueda almacenar agua, porque cuando llegan las lluvias el mosquito pone el huevo en el borde seco de un recipiente. Vamos a hacer un poco de docencia. Pon el huevo en el borde seco de un recipiente, por ejemplo, un florero, y si uno le agrega agua, cuando el agua toma contacto con el huevo, empieza la eclosión de los estados de ríos evolutivos del mosquito y se produce la proliferación del mosquito. Entonces, si uno toma atención a eso y limpia los bordes de los recipientes, está eliminando el huevo del mosquito y por lo tanto no hay producción. Más allá de darle recomendaciones, también hay que educar, y me parece importante que nosotros lo hagamos y utilicemos el trabajo de ustedes para que, como educamos con el COVID, porque en el COVID mucho se aprendió gracias a lo que la prensa divulgó. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esa herramienta. La recomendación más fuerte del Ministerio es que descacharremos, que cuidemos la casa, que evitemos la proliferación del mosquito y que ante la presencia de síntomas empiésemos a tomar mucha agua, que bajemos la fiebre con paracetamol, que no nos pongamos inyectables intramusculares, eso es sumamente importante, y que acudamos al médico cuando tenemos síntomas de dengue, pero no esperemos para ir al médico para bajar la fiebre e hidratarnos. Empecemos a bajarnos la fiebre, nos hidratamos y vamos al médico. Esa es la secuencia. Gracias.